Música Para el día de hoy vamos a hablar de las violencias basadas en género Las violencias basadas en género son una muestra de la perpetuación de las asimetrías en las relaciones entre los hombres y las mujeres La dificultad que tiene la sociedad y la resistencia para construir los imaginarios que hemos llevado generación tras generación frente a los roles que tienen los hombres y que tienen las mujeres y la construcción de lo masculino y lo femenino En Colombia la normatividad ha buscado proteger los derechos de las mujeres y de las niñas a través de la ley 1257 donde se reconocen los tipos de violencia y la violencia intrafamiliar como un delito Vamos a hablar de los tipos de violencia específicamente que tienen que ver con la violencia física, la violencia psicológica, la violencia patrimonial y económica, la violencia sexual y la violencia psicológica El violentómetro es una herramienta que fue creada para identificar esas diversas expresiones de violencia El violentómetro está dividido en tres fases donde nos muestra cuáles son las situaciones que nos pueden poner en alerta las que nos deben llevar a actuar y las que definitivamente son necesarias para tener que acudir a una ruta de atención Si tú identificas que en tu relación de pareja o en tu relación familiar hay burlas, ridiculizaciones, anulaciones inmediatamente tienes que tener cuidado porque puedes empezar un círculo de violencia Si ya hay brotes de violencia a nivel físico, la violencia psicológica se incrementa, las situaciones donde te sientes vulnerado en tu integridad física, moral o económica es necesario que tú acudas inmediatamente a buscar una ayuda, una orientación y en una tercera fase donde de pronto tú logres sentir que necesitas buscar una ayuda inmediata porque estás en un alto riesgo de ser víctima de un feminicidio o de una agresión mayor debes buscar ayuda activando las rutas ante las autoridades competentes para evitar que seas una víctima más de un agresor que quiera hacerte daño La invitación final es a que no nos quedemos callados, a que denunciemos, a que hablemos sobre cualquier brota de violencia que veamos en nuestra familia en nuestro entorno familiar, social, laboral y siempre tengamos en cuenta que todos los seres humanos tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia